¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Este es mi estilo! Estamos en la última semana de reality que no solamente hemos aprendido de moda, sino que también nos hemos emocionado, conmovido con cada una de las chicas que ha dejado su corazón y estilo sobre este escenario. Tenemos a ocho participantes que no quieren ser eliminadas en esta recta final de reality, pero todo puede cambiar. Y este día los jueces pueden decidir si tenemos a la primera eliminada. Y esto lo harán si ellos piensan que el atuendo no es digno de una semana final, podrán tomar esta decisión. Acuérdense que los jueces tienen el destino de las chicas en sus manos y solo ellos tomarán y decidirán si habrá o no eliminada. Las chicas tienen que traer todo, cada carta, el estilo, cada detalle, la historia. Todo tiene que hacer sentido para demostrar que son dignas del título de la mujer con más estilo de México. ¿Quién de ellas será eliminada este día de ser así? ¿Quién de ellas tendrá la calificación más alta? Eso lo sabremos, pero vamos a darle la bienvenida a nuestros jueces. ¡Ay! Tienen la decisión este día, está en sus manos. Puede o no haber eliminada. Pues fíjate que ya lo decidimos. Sí, le hemos dado una dura pensada. Y hemos llegado a la decisión y a la conclusión de que hoy se va una chica. Eso quiere decir que este día tendremos a nuestra primera eliminada de la recta final de Este es mi estilo. Sí. Sí, obviamente nos encariñamos. Son semanas fuertes y obviamente todas ellas quieren ganar, así que vamos a darle la bienvenida a nuestros participantes. Bienvenidas y les doy la bienvenida con esa noticia. ¡Qué barbara! ¡Dios! Ya sé, una eliminada habrá al final del programa. Eso quiere decir que las dos últimas posiciones de la tabla pasarán conmigo y con nuestros jueces. Y hay que recordar que ninguna de ustedes ya puede salvar a una compañera, así que la decisión está totalmente en la mano de los jueces. ¿Qué piensan? No lo esperaba. Súper nerviosa, no me esperaba esta decisión. Ya sé, pero mira, hay un gran premio y obviamente solamente cinco llegarán a esta recta final, así que... Ya queremos saber cuál es el premio. Sí. Sí. Ya sé, yo también. Tú ya sabes, Vane. Yo también quiero saber, te lo juro que no lo sé. Pues muy bien, ¿están listas para empezar la carrera, para conocer a la mujer con más estilo de México? ¡Sí! Pues muy bien, vamos a comenzar con la primera participante de este día y ella es Geraldine. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal empezamos este martes con la noticia de una eliminada? ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué nervios! ¿No? Porque era inesperado totalmente. Pues así son. Y las cosas pueden cambiar durante la semana, así que tienen que estar muy al pendiente. Antes de lo que va a estar pasando, pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Yo soy la coordinadora de moda y de belleza de una revista. Entonces me invitaron a un evento para presentar un producto innovador para la piel. Que estos productos ya sabes que evitan que la contaminación entre, que tiene protección de rayos ultravioleta y que además regenera las células. ¡Gracias! ¡Ay, el novio! Yo pensé que me ibas a traer una historia. ¡Que si el novio! ¡Que cómo te fue en esa cita con la hermana! ¡Nada! ¡Ay, muy bien! ¡La verdad es que muy bien! ¡Se cumplió el objetivo y ya soy amiga de la hermana! ¡Muy bien! ¡Ya dio el visto bueno! ¡Entonces estoy muy contenta! ¡Muy, muy contenta! ¡Te invito a pasar! ¡Sí! ¡Maira! Pues a mí me gusta la propuesta. Hoy no te ves ni hora. Te ves muy bien. Yo lo único que cambiaría sería el cinturón volteado para enfrente porque está muy padre. También es una muy buena opción voltearlo para enfrente porque es asimétrico. Sí, está increíble. También. O sea, como que cuando lo vi por atrás dije ¡Ay! ¿Por qué se lo puso por atrás? Y la bolsa sí también la cambiaría. Está como muy tosca porque te ves como muy refinada de enfrente. La bolsa se ve más casual. Ok. Pues como vean, aquí cambia todo diario. De señor Arás. ¡Señorita Geraldine! ¡Te invito a pasar con los jueces, señorita! Totalmente. Gracias. ¡Geraldine! Hola, Shen. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¡Qué bueno! Me da gusto. Me gusta la propuesta de la falda debajo del vestido. Sin embargo, sí hay dos detalles que a mí me llaman mucho la atención. El primero, sin duda, son los zapatos. Hemos platicado de que es un foco y quiero saber por qué decidiste utilizar unos zapatos metálicos. De hecho, estoy manejando varios focos de atención. Las mangas, efectivamente, son focos de atención. El cinturón, la parte de abajo, los solanes, cómo es la mezcla con los tablones. Y también quise que en la parte de abajo también tuviera como un toque. O sea, ¿querías que los zapatos fueran un foco de atención? De hecho, tengo, tengo varios focos de atención. No, 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 pero te lo pregunto porque si tú querías que los zapatos fueran un foco de atención en tu vestuario, uno, se me hace cargado. Y dos, te quedan, o sea, no te quedan como para que sean un foco de atención porque se te, o sea, por la parte trasera de las tiras no te quedan tan bien. De hecho, te sentía incómoda cuando caminabas. Se me bajó tantito, sí. Lo que hice también fue para combinar los aretes porque los aretes son metálicos, entonces, para darle cierto balance. Bueno, en este caso, creo que lejos de encontrarle un balance, se vuelve un protagonista y ya hay demasiado. A mí también me hubiera gustado que el cinturón lo hubieras puesto de la manera que va y si le vas a apostar al todo por el todo, entonces, sí meterle unos zapatos que no fueran en plata. Sobre todo porque es muy brillante. Entonces, sí, sí resalta demasiado. O sea, resalta demasiado y entonces ya lo siento demasiado cargado en general. Gracias. Geraldine. Geraldine, escucho que la sandalia la elegiste pensando para hacer el match con los zapatos y es exactamente de lo que te hablaba yo ayer. Hay que tratar siempre como de dejarnos llevar un poco para lograr esa espontaneidad. No, no, no forzar tanto. Ok. ¿Me explico? Y exactamente hoy ese es el ejemplo. Para mí sería el ejemplo ideal. Los zapatos. Tú elegiste los zapatos pensando en lograr un match con los aretes. Sí. Y no es necesario porque los aretes con que te den luz ya es suficiente. Los aretes son accesorios. Sí. Entonces, yo creo que hoy los zapatos siento que no son la opción adecuada. La cartera te la paso porque me gusta la onda del blanco con el blanco de la falda. Me hubiera encantado que los zapatos fueran otros. Ah, ok. Hola, Geraldine. Hola. Te ves preciosa. A mí me encanta. Me gusta mucho el color naranja. Me gusta mucho el cinturón. De las dos formas yo creo que está padre. Sí, de las dos formas sí. No me gusta la cartera porque el blanco no coincide con el blanco de la falda. Y definitivamente coincido. Los zapatos ya no nos vamos a perder en los zapatos. No dan, no aportan. Y sí te quitan mucho. Y el peinado te da una frescura que me hubiera gustado mucho ver ayer. Ok. Gracias, preciosa. Gracias. Muy bien, es momento de darle la calificación a Geraldine. Ahora. Ay, Geraldine. Muy, muy. Muy exigentes nuestras respuestas. Sí, sí, súper exigentes. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Dices, este día no me voy. Exacto. Pues muy bien, a trabajarle y no descanses, ¿va? Sí, totalmente. No te confíes. Sí, gracias. Ahora vamos con la participante número dos. Ella es Mayra. Aplausos. 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 para festejar. Se van a ver después. Este es mi estima. ¡Claro! Yo creo que es momento que los jueces te den su opinión. Mayra, a mí este look sí me gusta. El pelo no me gusta porque no soy un gran fan de las extensiones, la verdad. Ok. Me gusta más tu pelo natural, tu look natural. Sí siento que a la gente puede hacerle ruido, de repente el pantalón ancho y el suéter tan ancho para la figura es un poco riesgoso, pero yo creo que también hay algunos días en los que también se vale vestirse así como toda cómoda, con ese look como cómodo y fresco. Lograste una buena combinación con los colores. La carterita me encanta, aunque ya la vimos varias veces. Espero que no la vuelvas a repetir esta semana porque reina inauguramos el lugarcito que tanto nos gusta y los zapatos son nude. Sí, es un muy buen ejemplo de esto que te has puesto de cómo combinar el mix and match de colores vivos con estampados diferentes, obviamente con el hilo conductor del blanco y negro que creo que a la gente ya le quedó claro porque ya lo vimos varias veces. Me gusta, Mayra, pero creo que sí es un look riesgoso para esta semana. Hola, Mayra. Hola, Edith. Sí es un look riesgoso para esta semana, pero me gusta que se tomen riesgos. ¿Me enseñas los zapatos, corazón, por favor? Ok. Felicidades. Gracias, Edith. Gracias. Mayra. Hola, Chá. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Exacto, pues yo en esta ocasión lo que siento que me falló fue la proporción de las cosas. ¿Sabes? Que yo soy muy visual en el tema de las proporciones y al utilizar dos prendas que son, pues, sí, voluminosas y al ser colores vibrantes, entonces llama mucho la atención y obviamente también aumenta las proporciones. De acuerdo. Entonces, quizás si hubieras jugado igual con un mix and match, incluso con proporciones, pero con un color un poco más discreto, entonces hubiera funcionado o en su caso algo más entallado en la parte de abajo o en la parte superior para hacer un equilibrio. El tema aquí no tanto es las proporciones, sino que son proporciones voluminosas con colores muy vibrantes. En esta ocasión, eso es lo que yo siento que falló, pero sí creo que vas a dar una buena batalla si continúas utilizando las armas que te distinguen. Gracias, Chá. Pues muy bien, es momento de darle la calificación a Mayra. Ahora. Una gran diferencia del primer día a este día, pero ya sabes que tienes que seguir trabajando duro. Me gusta que tengas ese interés de hacerlo, de utilizar tus armas, así que muy buena suerte. Gracias, Vane. Va. Ahora vamos con la participante número 13, ella es Andrea Vane. regresó la chica de negro. La chica de negro, Vane. En la final, rumba a la final. Además, Andrea, de momento juegas perfiles como bien separados uno del otro. Ayer estabas neón de pie a cabeza, porque hasta tu cabello casi era neón. Sí, se perdió. Todo, porque el color le daba como un color más. Y ahora estás de negro completamente. O sea, si yo te tengo que preguntar en la semana final, ¿cuál es el estilo de Andrea? ¿Qué me dirías? La verdad, Vane, es que mi estilo es, yo lo siento súper definido. O sea, realmente, no importa que la pieza no sea negra el color, pero siento que me identifica muy bien. Y algo que dije, me acuerdo muy bien al principio del programa, fue de una dualidad, que yo oscilo a veces entre lo romántico y lo rudo. Y ahorita me siento con una garra, con una fuerza, o sea, me siento inmensa. Muy bien, pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, con este look voy a ir al after party de una banda de rock. Muy bien, muy bien, bien pensado. After party, vas sola, con novio. No, 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 yo voy sola. Ah, está bien. Ya lo abrí. Ah, ¿ya? ¿Ya no está? Ya lo descarté. Pues ya te tengo uno para presentarte. ¿Sí? Sí. Te invito a pasar. Gracias, Vane. Va el after de una banda de rock. Paulina. Ha adelgazado mucho Andy, entonces no sé si por ahí sea a lo mejor el pantalón. El tiro también se ve un poco grande y todo lo demás se ve muy padre. Lo único que yo veo sería el pantalón. Gracias, Pab. Pues, ¿saben qué? Qué bueno que opinan, pero la opinión la deciden los jueces, así que te invito a pasar con ellos a ver. Gracias, Vane. Hola, bonita. Hola, Edith. ¿Cómo estás? Muy bien, preciosa. Me gusta. Me gusta verte entre... Perdón que lo diga así, ruda y cursi, como la película de Gaelito. Me encanta la bolsa, la cartera, este tipo de contrastes. Me gusta mucho y creo que hay toda la propuesta de Andrea, pero ya con otro estilo de manejo quizás un poco más sutil y un poquito más sofisticado. Felicidades. Gracias, Edith. Muchas gracias. Andrea. Sha. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Sha? Muy bien. Esta fórmula yo ya te la había visto, el tema del pantalón, con esos mismos botines. O sea, lo mismito. Y creo que si es la semana de la final, no te puedes dar el lujo de repetir la misma fórmula. Yo quiero que regreses a tu esencia y que saques lo mejor de ti, pero si faltan cuatro días para llegar a la final, yo te recomiendo que no repitas un vestuario de otras semanas. O sea, lo podías hacer en otro momento, no en la semana de la final, porque sabes que entonces se pierde ese factor sorpresa, al menos conmigo, porque sabes que hay ciertas prendas que luego a mí se me quedan en la memoria y entonces estamos en un reality en el que estamos calificando también esa espontaneidad. En esta ocasión, a mí me falló muchísimo ese tema, Andrea. Por favor, quiero que te arriesgues todo y que no se te ocurra repetir un vestuario de aquí a la final. Ok, ya, gracias. Andrea, a mí este look me gusta porque me identifica contigo, o sea, como que me ubica exactamente en la Andrea que llegó a Este es mi estilo y siento que es totalmente tu onda. ciertamente no veo nada nuevo, de hecho veo algunas cosas que ya vimos y eso es lo único que me hace ruido. Me gusta que te atrevas a usar estas loqueras como esto de las manos que estoy seguro que nunca pasarán desapercibidos y esto eres tú o es totalmente tu rollo y creo que es un punto importante para ti y para todas que esta semana nos recuerden quiénes son. Exactamente. Exacto. Exactamente, gracias, David. Muy bien, es momento de darle la calificación a Andrea. Ahora. Ahí vas, ahí vas. Ahí voy, ahí voy. Poco a poco, acuérdense que están muy exigentes, estamos en la gran semana final, así que cada detalle cuenta y no se permiten errores, ¿va? Claro que sí. Gracias. 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 Ahora vamos con la participante número cuatro, ella es Tiana. ¡Gracias! 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 ¡Diana! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ya me imagino. Preocupada. Preocupada, ¿pero qué te preocupa realmente? Pues que estoy hasta abajo en la tabla. ¿Pero piensas que este atuendo te puede sacar de ahí? Pues a mí me encanta y yo quería traer una propuesta así porque no sé de las personas que usan como este tipo de pantalones o camisas así y dije, es algo que quiero mostrar en esta otra parte de mí que quería arriesgarme con ella. Pero cuéntame primero ¿a dónde vas con eso? Claro, bueno mira, pues mi novio es político entonces vamos a ir a una gira por el norte así que vamos a ir a algunas comidas con tus amigos políticos. ¿Y tu novio político? No, eso sí no es cierto. ¡Ay, exacto! Ya te iba a preguntar, a ver... Eso sí no es cierto. Eso no es cierto, muy bien. Te invito a pasar. Gracias, Manny. Diana. Hola, Shanique. ¿Cómo estás? Bien, nerviosa. En este caso, la mezcla del paliacate rojo con los zapatos rosas... Justo pensé en ti, pensé que te encantaría porque le hice las decoraciones y dije, Shanique me va a decir que está padrísimo, pero mira. No, la verdad es que no entiendo el tema de los zapatos con el paliacate. Al final, creo que es el foco de atención tu paliacate. Sí. Entonces, el vestuario me queda sobrando. ¿Me explico? O sea, al final es un pantalón negro, una camisa de vestir, con un cinturón básico, con unos zapatos que siento que son rosas y como que es como quererle meter algo fashionista de, ah, entonces como tengo esto le voy a poner unos zapatos que salten. No necesariamente el ser una persona fashion es, si me pongo un vestido negro ponte unos zapatos verdes. No, perdón. O sea, eso depende del estilo, de la personalidad. Sí, sí, sí. Lo único rescatable de este look es el paliacate. Creo que podías haber hecho muchas más cosas con esta propuesta. Entonces, espero que no te vayas hoy y espero que de verdad tomes el consejo que te doy con todo el cariño. Explota la habilidad que tienes para crear accesorios padres. Haz de ellos tu protagonista más importante, pero no te olvides de la ropa. Ok, claro que sí, gracias. Tianita. Ahora sí voy a temblar. Esto no es como para una semana ni final, ni intermedia, ni principio. A menos que te pongas esto con accesorios que nos dejen totalmente obnubilados. ¿Me explico? O sea, que trajeras los zapatos enloquecedores o la bota enloquecedora, la cartera que esté de ataque, pero el ponerte una camisa básica con un pantalón básico, así, Diana, no es la manera de levantarte. Ok. De verdad, no es esto, no es esto, yo creo que tienes que ponerte las pilas si es que la brincas hoy, porque francamente hoy es un día bastante difícil porque se va una y no sabemos quién se va, pero si mañana estás, yo creo que tienes que dar un mega salto para que nos quede bien claro que tú tienes que quedarte a la final de este mes, Ok. Ok. Muchas gracias. Hola, Diana. Hola, hola, Edith. Coincido, es una blusa blanca básica. Sí. No está mal, te ves elegante, te ves preciosa, te ves limpia, tú tienes una imagen muy linda, ¿no? Gracias. Siempre arreglada, pero hay que cuidar que sí haya propuesta y que impulses a los chavos, las chavas que están viéndote ahorita, la gente que tú has motivado y que se han identificado contigo, a que vamos por más, ¿ok? Ok, muchas gracias. Gracias, corazón. Muy bien, es momento de darle la calificación a Diana, ahora. Ok, muchas gracias. Ay, mi Diana. Así es esto. A lo mejor para ti fue riesgo, pero no fue lo suficiente. Ni modo. Pues muy bien, vamos a ver qué pasa al final. Gracias, Vani. Ahora vamos con la participante número cinco, ella es Julissa. Primero que todo, ¿a dónde vas con ese look? Pues bueno, yo tengo un amigo que tiene una página de Instagram y es fotógrafo y vamos a hacer unas fotitas aquí en la Ciudad de México y posteriormente nos vamos a ir por unos drinks. Muy bien, o sea, es una tardecita y va para que puedan entrar a un bar y toda la cosa y de ahí lo que venga. Lo que pase. Lo que pase. Bueno, otra vez creé mi vestuario el día de hoy, salvo la chaqueta que la compré, pero de ahí en fuera todo fue hecho. Pues muy bien, te invito a pasar con los jueces a ver qué opinan de tu look. Julissa. Hola. Julissa, mucha controversia con este look. Ya sé. Sí, yo creo que el principal problema en este look, Julissa, es la falda. La falda es demasiado metálica, demasiado arriesgada, expone de repente partes que a lo mejor no sean las más favorecedoras y es como un punto arriesgado. Este look me hubiera gustado más si abajo trajeras totalmente todo negro porque lo siento como ya de por sí arriesgado con este tema de los botines y estas medias o... ¿cuál sería la palabra medias? Sí. Son como estas medias. Son panty medias. Como calcetas. Ajá. Como calceta larga. Es como un look bastante... Pues bastante arriesgado por la cuestión de los cortes. O sea, a mí básicamente lo que más me importa es que te veas bien. No... No... No viéndolo desde otro punto de vista. Y... Siento que... Que la... Siento que la falda inevitablemente pues como digo yo me jala mi ojo. O sea, no puedo... No puedo evitar que sea el centro de todo tu look sea la falda. Sí. Y no me parece porque... Porque no es una pieza favorecedora. Si lo fuera estaría yo pues un poco más de acuerdo en que sea el centro de la atención esta falda y no lo es. No es favorecedora entonces no es un punto tuyo a favor. Es un look arriesgado ciertamente porque no es algo que yo recuerde que te hayamos visto ni parecido. Y... Eso es lo único que yo rescataría de esto. Que hayas tomado el riesgo. De ahí en fuera no me encanta. Ok. Hola Julissa. Hola Edith. ¿Podrías quitarte la chamarra solamente para ver cómo se ve sin chamarra corazón? Mira... Eh... Son muchos... Son muchos cortes. Es... La chamarra no tiene nada que ver con lo que estoy... no veo como el famoso hilo conductor no lo... no lo veo que nos lleve a ningún lado. Este look te tendría que favorecer hecho de otra forma. Ok. ¿No? La falda negra sí definitivamente saca a relucir esta falda de efectos que probablemente ni tienes pero tienes que cuidar siempre por tu tipo de 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 osamenta de hueso que las faldas te hormen más que las faldas que las telas tengan más trabajo ok tengan más estructura estructura gracias gracias corazón a ti Julissa hola Shani ¿cómo estás? bien nerviosa hemos platicado muchas veces de los accesorios los accesorios son parte bien importante y sobre todo cuando los tenemos en la cara en la cabeza cuando eres una mujer bajita eh... los turbantes los sombreros grandes eh... las boinas todo este tipo de accesorios te llegan a cortar un poco eh... visualmente entonces tú tienes que encontrar el equilibrio cuando utilices un sombrero un... una gorra o sea saber que si tú te vas a cortar visualmente entonces tienes que encontrar el aire en alguna parte cuando trates de utilizar esto es mejor apostarle por usar el botín tal y como es que es un botín de bruja lo que traes es un botín que está en tendencia entonces podías lucir los botines sin la necesidad de traer la calceta que te aprieta un poco en la parte de la pierna entonces se ve quizá hasta un poco riesgoso sé que vas a mejorar y que lo sigues haciendo no te sientas mal nadie nació sabiendo todo ok gracias muy bien es momento de darle la calificación a Julissa ¿están listos? ahora ok es bueno trabajar está bien que te arriesgues pero piensa en cada detalle ¿va? ok a trabajar Julissa gracias ahora vamos con la participante número 6 ella es Annelise chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, Vane, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. El día de ayer estabas en segundo lugar en la tabla. Sí. No te fue nada mal. No, pero me gusta recibir críticas. También aprendo mucho de las chicas, porque creo que me gusta mucho el estilo de Mayra. Y creo que a veces tenemos como cosas que también, luego lo que le dicen a ella lo puedo aplicar para mí. Y así. Dependiendo, dependiendo. Claro. Muy bien. Primero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, es el cumpleaños de mi suegra. Mi suegra es española. Entonces, siempre hace unos fiestones de que paella, chipirones, cocido. Bueno, y va toda la familia, mi novio. Todos son unos ruidosos y unos, ya sabes, gritones. Pero hacen unas comidas muy divertidas. Y, bueno, como es su cumpleaños, pues hay que ir así. Muy bien. Te mando con esas puestas. Gracias. Hola, Annelise. Hola, Ed. ¿Cómo estás? Muy bien, preciosa. ¿Tú? Muy bien, gracias. Me gusta, me gusta, es muy elegante el vestido con las motas negras y las flores rojas. Le dan mucha luz, mucha vida, el zapato rojo. Y quizás sí el arete, el accesorio es un poco grande. Pero fuera de eso, encuentro una linda mexicana rindiendo tributo a su linda suegra. Felicidades. Gracias, Edith. Annelise. David. Annelise, pues yo, además de que me luces muy maja, te ves guapa, pero a mí no es un look que me convenza mucho, porque lo siento igual un poco, como que un poco obvio. O sea, pues el vestido es de lunares con flores, pues las flores rojas, o sea, es, está, te veo bien, pero no es una cosa que me sorprenda, la verdad. No, no, no me encanta. Y los accesorios los siento un poco de más, Annelise. O sea, los aretes me gustan, fíjate. Los aretes me gustan, pero yo no estoy seguro de si te pondría yo ese cinturón, la verdad. Y no sé si sea una combinación que me guste más con plata que con oro. Ok. Entonces, te veo bien, pero no a como me tienes acostumbrado, chava. Ok, sí. Bueno, quise seguir con esta onda del doble estampado, que a mucha gente no se avienta, porque ya tiene flores y encima ya sabes, lunares. Pero, bueno, agradezco mucho tus comentarios, David. Vas. Annelise. Ya, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo te sientes? Bien, así, alerta. A ver, te quiero hacer una pregunta con toda honestidad. Dime. ¿Por qué pensabas antes de entrar al reality que tú podías darle la vuelta a todas tus compañeras? Pues, la verdad, los episodios que yo vi o los, como, la parte del contenido que alcanza a ver, siempre era como, como que había tres así increíbles y las demás caían como, ajá. Entonces, yo decía, bueno, o sea, obviamente, yo lo dije en mi primer episodio, que yo vi a Italia y dije, bueno, voy contra ella. Pero porque las demás no me generaban como esa sensación de, como de amenaza, no sé. Ahora, siento, tal vez, porque entre yo, entre Pau, que sí, de alguna manera, ya como que salieron un poco de la zona de confort y veo muchas más propuestas que antes de que yo entrara. O sea, sientes que ha cambiado a partir de su llegada. Sí, totalmente. ¿Y ustedes qué opinan? A ver, Mayra, ¿qué opinas? Yo creo que todas hemos evolucionado desde un principio, o sea, todas, todas, todas. No fue a partir de que ella entró, o sea, fue como un proceso que todas hemos seguido y obviamente, como ya estamos en la final, pues es de que sacas tus mejores garras. Luchando. Bueno, pues, Annelies. Sí. ¿Puedes voltearte? Quisiera ver cómo manejaste el tema de las flores. Me gusta cómo son flores artificiales. Sí. Sin embargo, las tienes en una posición en la que da el gatazo, como dicen. Entonces, es importante porque las flores artificiales en la cabeza pueden ser un horror. Entonces, es bien importante que cuando quieran ponerse una flor, que realmente, o sea, se vea natural. En este caso, lo manejaste, lo manejaste bien. En cuanto al vestuario, se ve bien. Obviamente, tienes conciencia de lo que te favorece, de las tendencias. Quizá es como lo obvio, ¿no? O sea, arete dorado, cinturón dorado, bolsa dorada. Claro. Sin embargo, te ves muy bien. Gracias. Muy bien, es momento de darle la calificación a Annelies. ¿Están listos? Ahora. Muchas gracias. Muy bien, Annelies. Hay que seguir trabajando, seguir proponiendo, ya sabes cómo es. Así que, a trabajar. Gracias, Vane. Muy bien. Gracias. Ahora vamos con la participante número 7. Ella es Paulina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bacю! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se despide una de ese reality? Claro que sí. Solo cinco. Yo estoy ahí en las últimas. Lo dice con una pena. ¿Tú sí piensas que este día te puedes despedir? Pues todo puede pasar, pero espero que no. ¿Esperas que no? Pero en tu corazón, ¿qué te dice? Que no, que no me voy. ¿Que no te vas? ¿Sientes que estás arriesgando, proponiendo con tu atuendo? Sí, total. Sí, esto antes no me lo hubiera imaginado, pero dibujándolo, pensando, comprando las telas y todo, dije, sí es algo que me pondría yo en la vida real. ¿Lo diseñaste? Sí. Ok. Entonces, pues me arriesgué y con colores nuevos y con zapatos de colores y con estoperoles y cosas. Amo que lo menciona el riesgo. Tiene estoperoles. Un estoperol. Un colorcito. Bueno, pero para mí es un riesgo. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, yo tengo una amiga que es diseñadora de modas y me invitó a su pasarela. Muy bien. Te invito a pasar por aquí. Gracias. Pero primero, ¿a quién le cortarías la cabeza o quién piensas que se va este día? Por hoy, ¿qué no me gustó nada? Julissa. Digo, por lo que ya escuchaste el día de hoy, por eso. Pues bueno, muy bien. Yo creo que es momento que pases con los jueces a ver qué opinan de tu atuendo. Muchas gracias, Vane. Hola, Shanique. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, bueno. A mí me gusta. O sea, me gusta mucho más que ayer. Sí. Todavía quiero seguirte haciendo así para ver más. Quiero ver más de ti. Sé que tienes mucho más que aportar. Veo el corte del pantalón un poco raro, hacia la parte de abajo, como si fuera de abajo hacia arriba. ¿Me explicó? El pantalón... ¿A los lados está más corto? Ajá, hacia los lados está más corto. Ah, ok. Es un tema de costura. Quizá en ese caso lo mejor es encontrar un zapato más bajo o ver cómo lo podrías haber solucionado. El crop top me gusta con el volumen en un hombro, cómo lo manejaste con el pelo recogido, se ve muy bien. Quizá puedo verte... Sí. A mí la verdad es que el cinturón me sale sobrando un poco. Ok. Sobre todo porque siento que el foco de atención en este caso es el hombro. A mí me sale sobrando la... Te lo quiero mostrar porque sí lo intenté. Y lo tenía con otra bolsa, pero la verdad no me gustó. Como que lo sentí muy simple. Pues a mí, a mí, a mí, a mí... Ah, ok. Me gusta, sí. Ok. O sea, sí está más limpio, pero está muy bien. O sea, es un pantalón que te va muy bien. Y que el foco de atención sí, sin duda, se me hace que va hacia los hombros. Te digo, quizá me gustaría que ahorita que ya estás a estas alturas le arriesgues un poco más. Sí. Pero sí veo un avance de ayer a hoy. Muchas gracias. Hola, bonita. Hola, Edith. Me gusta mucho lo que creaste. Me gusta mucho el top top. El color es muy bonito. Gracias. Yo sí me gusta, lo prefiero con el cinturón. Me gusta más. Y siento que matcha muy bien con los estoperolitos de la bolsa. Los zapatos están lo más cookie del mundo. Gracias. Realmente muy, muy lindos. Pero sí hay un defecto en la costura del pantalón. Ok. No se hace así. Entonces, eso le baja calidad al atuendo que traes puesto. Creo que ha habido un avance gigante de ayer a hoy. Pero gigante. Sin embargo, estamos en la última semana y tienes que echarle mucho más leña al alzador. Así es. Entonces, el peinado está impecable y te ves muy, muy linda. Muchas gracias. Gracias. Pau. Hola. Pues mira, la verdad es que ya te dijeron todo lo que hay que decirte sobre este look. A mí no me parece, no le veo el riesgo por ningún lado, Pau. Te lo digo de corazón. O sea, me parece que te ves bien, te ves linda, pero no sé si es lo que tú esperas. Es más, ya no sé ni siquiera si vas a encontrar en este es mi estilo lo que estás buscando. Porque no entiendo qué es lo que estás buscando. Y en esto que traes puesto hoy, yo no encuentro el riesgo. Te juro que trato de repente de entenderlo. Entonces, me llama la atención que hables, o sea, que hables como a un gran riesgo. Atraer es y es, y estás combinando un color con blanco. O sea, no, no. Sí, pero tampoco había traído como la silueta, o sea, así como la traigo. No había traído un crop top así, los zapatos, o sea, hay cosas que a lo mejor tú no lo ves porque para ti es normal. Pero para mí sí es un cambio, pero padre. Ahora sí, la calificación para Paulina. Por favor. ¿Listos? Ahora. Gracias. 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 Hay que recordar que solamente llegarán cinco, cinco participantes a nuestra gran final. Eso quiere decir que tres se tendrán que despedir de ese reality durante la semana y ese día se va la primera. Pero vamos con nuestra última participante de esta tarde. Ella es Italia. Gracias. 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 Lentes futuristas. Lentes o lentes si tú decidiste irte por su turismo. No, 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 no. Son así como este tipo. Ok. Creo que es momento de ver qué piensan los jueces. Te invito a pasar. ¿Qué? 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 Italia. Hola. China. Lo que traes me gusta mucho. La verdad. Me gusta, me encanta la chamarra. Me parece una súper propuesta. Todo el corte que tiene el concepto. La manga bombacha, todo. Y me parece que lo combinaste perfectamente bien con ese jumpsuit que es totalmente mate, es como medio dénime el asunto, es como mezclillesco, pero no es mezclilla, ¿verdad? No, no es mezclilla. Pero da ese efecto como de esa mezclilla opaca, muy mate, entonces me gusta, fíjate, y me gusta hasta el cinturoncito que te pones, que constantemente estamos hablando tú de esas cositas que te pones de más, pero en este caso va perfecto al caso y te veo muy bien. Me gusta mucho esta propuesta como la combinaste y lo más importante es que creo que te sientes bien con esto y se te ve así desde que estás sentada, entonces me gusta mucho. Gracias, David, gracias. Hola, Italia. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, yo creo que es un muy buen arreglo para una última semana de viaje juntos, me gusta, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Italia. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿te puedes remangar un poco la...? Sí. Así es como considero que lo debes utilizar, sobre todo por el tema del oversize, o sea, al ser demasiado volumen, necesitas tener un poco de aire en algún lugar. Me gusta porque entonces te estoy viendo nuevamente con este rollo editorial que quizá en algún momento marcó algo importante dentro de este reality, definiendo también un estilo que se veía quizá como tú llegaste a decirlo en algún momento, caro, pero siendo barato, ¿no? Te veo realmente como esa Italia que había visto al inicio del programa. Yo considero, Italia, que quizá algo que tú debes de trabajar en este proceso, y te lo digo realmente no como una juez, sino como una amiga, son las actitudes. Muchas gracias. Es momento de darle la calificación a Italia. ¿Están listos? Ahora. Gracias. Gracias. Contenta, feliz. No, feliz. Dichosa, imagínate. Pues ahí vas, ahí vas. No hay que dejar ese nervio que sienten todas, deben mantenerlo hasta el momento final, ¿va? Sí. A seguir trabajando, Italia. Gracias. Bueno, chicas, otro día más. Nos acercamos a conocer quién será la chica que se lleva el título de la mujer más estilosa de México. ¿Cómo se sintieron este día? Algunas están nerviosas. Sí, sí que la noticia no fue la mejor manera de empezar el programa, pero así es. Las cosas van cambiando. Pero bueno, como saben, la calificación más baja, las últimas dos, son las que están en riesgo de abandonar el reality. Y los que van a decidir quién se queda son nuestros queridísimos puestos. Y así hasta la gran final, porque solamente cinco llegarán y se podrán llevar ese gran premio. Pero ese día es momento de saber quién es la calificación más alta. La calificación más alta que se acerca a poder ganar ese gran premio y llegar a la final es... Italia, felicidades, ven para acá. ¡Ay, qué felicidad! Contenta, contenta ha sido una carrera de altos y bajos para ti. Muchos bajos, Vani, muchos bajos. O sea, yo creo que a todas nos ha pegado, que hemos tenido semanas. O que también veníamos con un estilo muy marcado, muy definido. Y nos caemos, no, todas, yo estoy segura que todas. Disfruta ese momento, pero hay que seguir manteniéndose si quieres llegar a la gran final, porque todo cambia. Felicidades, Italia, esto te acerca a poder acercarte un poquito más a ese gran premio y llegar a la gran final. Pero aún todas tienen la oportunidad de hacerlo. Pero yo creo que es momento de ver la tabla de posiciones, porque sí, efectivamente es este día. Una de ustedes se abandonará. Ese es mi estilo. Así que los últimos dos nombres de la tabla, por favor, pasen conmigo. Tabla de calificaciones de este día. Son Julissa y Diane. Por favor, pasen conmigo. Muy bien, chicas. ¿Qué crees que falló este día? Díganmelo todo. Yo me arriesgué de más. ¿De más? Muy bien. ¿Y a mí me falta arriesgar? Una de más y una de tanto. ¿De presto esto? Sí, sí. Aquí cambien, cambien. Pero como saben, esta vez las compañeras no tendrán esa oportunidad de salvar a algunas de ustedes. Así que creo que es momento que pasen ante nuestros jueces, porque ellos van a decidir el destino de ustedes. Ok. Gracias, Manny. Mucho éxito. Jueces, pues llegó el momento de decidir quién es nuestra primera eliminada en esta recta final. De este es mi estilo. Bueno, como ya es costumbrante, vamos a decirles unas palabras. Antes que nada, queremos decirles a Julissa, a Diana, que para mí han sido un gran gozo. He aprendido mucho de ustedes dos. Me gustan hasta la forma Oscar, como de pronto habla Diana, pero que en realidad es ser Oscar. Eres un ser muy cariñoso, luminoso. Julissa, admiro muchísimo que tu juventud la llevas con una gran seguridad y con una gran alegría y que te hemos visto aquí crecer y adquirir muchísima seguridad. Y gracias por su participación, gracias por haber cooperado en todo esto para hacer de este programa, de este reality, este estilo, que cada mujer, que cada hombre, que cada chavo, que cada chava en su casa se la crea. Y se la crea con todo el corazón. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Yo estoy feliz, o sea, no puedo decirles hoy lo contenta que estoy. Estoy feliz. Gracias, Diana, gracias, Julissa, con todo el corazón. Gracias. Bueno, pues a mí me gustaría que se tomen de las manos, por favor. Porque ahora, además de compañeras, espero que sean amigas. Claro que sí. Y bueno, para comenzar, Julissa, quiero darte las gracias. Darte las gracias porque sin duda nos has inspirado a ser mujeres con más carácter. A saber que no necesariamente tienes que ir al ritmo de los demás. Ni con la corriente. Que quizá a veces el nadar en contra de la corriente es lo que nos mantiene verdaderamente vivos y nos hace auténticos. Sí. Yo quiero decirte que tú llegaste aquí diciendo que llegabas como una mujer normal, que quería alzar la voz por todas esas mujeres normales. Pero espero que en este proceso te hayas dado cuenta que no eres una mujer normal. Eres una mujer auténtica, única, con un corazón valiente. Eres una guerrera, pero sobre todo eres una estrella. No lo olvides nunca. No, muchas gracias. Diana, muchas gracias también porque a pesar de que no llegaste al inicio de este proyecto, también eres una mujer que pisa fuerte. Gracias. Quizá uno de tus retos o de tus, digamos, metas más importantes es modelar en esta pasarela con una seguridad y con una soltura que quizá en algún momento un accidente te limitó en muchos aspectos y que hoy poco a poco has demostrado que incluso ante una adversidad o un tema médico, cuando tú realmente tienes el deseo y la voluntad de mejorar, todo es posible. Yo he visto un crecimiento impresionante, no solamente en tu manera de caminar, en tu manera de vestir, en tu manera de ser. Creo en ti como diseñadora de accesorios. Espero que realmente esto que has presentado a lo largo de varios programas, que lo sigas potencializando. Deseo que seas una de las más grandes diseñadoras de accesorios en México. Gracias. Y el día de mañana que tú estés ahí, me va a encantar poder coincidir contigo. A mí también me va a encantar, muchas gracias. Felicidades a las dos. Gracias. Pues a mí me toca el momento cuchicuchi. Como ya lo he dicho antes, ya saben que a este es mi estilo, hay que entrar queriendo ganar y sabiendo perder. Siempre. Hoy a una de ustedes le toca decir adiós, una de ustedes no va a regresar a su silla. La persona que hemos decidido que se vaya a su casa y abandone este es mi estilo, ha sido quizás una de las personas más aguantadoras de lo que nos ha tocado a nosotros vivir sentados aquí. Sin embargo, hemos sentido que no ha tenido la propuesta suficiente para quedarse en este es mi estilo. Y tampoco ha tomado tantos riesgos como ella piensa que cree. Y en la vida el que no arriesga, no gana. Por esa razón, hemos decidido que la persona que tiene que abandonar este es mi estilo. ¿Eres tú? Eres tú, Julissa. Ok. Fuerte aplauso para Julissa. Julissa, ven para acá Julissa. Gracias. Sé que has pasado por muchas. Sí. Que has crecido, que eres otra desde que entraste a lo que eres hoy. Unas palabras. Pues estoy súper feliz de haber llegado a este es mi estilo y voy a seguir representando a la mujer real. A esta mujer que lucha todos los días por ser estilosa y por verse bien y que no está peleada con el dinero. Ni con otras cuestiones. Ay, mi Julissa. Para nosotros ha sido un placer que estés con nosotros. Y así, de esa forma, Julissa se despide del escenario de este es mi estilo. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Bravo! Bravo, hermosa. Gracias. Pues muy bien, tenemos a nuestra primera eliminada de tres, porque hay que recordar que estamos en la última semana de este es mi estilo. Cinco llegarán a la final, eso quiere decir que todavía nos queda despedir a dos participantes más. ¿Qué traerán a la mesa las chicas? ¿Quién tendrá el hambre para llevarse el título de la mujer más estilosa? Pues la cita es mañana a las cuatro de la tarde. Yo soy Vanessa Claudio y ese es mi estilo. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!